FUERTE, FUERTE, FUERTE FUERTE, 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 CON TU AMOR Déjame esconderme entre tus brazos, Dios, y cúbreme con tu santidad Déjame ocultarme en tu regazo, Señor, hasta que se vaya mi ansiedad FUERTE, 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 QUIERO SER FUERTE, 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 MÁS QUE AYER FUERTE, 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 EL VENDRA Con el viviré en la eternidad Déjame esconderme entre tus brazos, Dios, y cúbreme con tu santidad Déjame ocultarme en tu regazo, Señor, hasta que se vaya mi ansiedad FUERTE, 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 QUIERO SER FUERTE, 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 MÁS QUE AYER FUERTE, 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 CON TU AMOR FUERTE, 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 ES MI DIOS FUERTE, 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 ES MI SEÑOR FUERTE, 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 EL VENDRA Con el viviré la eternidad Déjame esconderme entre tus brazos, Dios, y cúbreme con tu santidad Déjame ocultarme en tu regazo, Señor, hasta que se vaya mi ansiedad FUERTE, 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 ES MI DIOS FUERTE, 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 ES MI SEÑOR FUERTE, 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 EL VENDRA Con el viviré la eternidad Déjame esconderme entre tus brazos, Dios, y cúbreme con tu santidad Déjame ocultarme en tu regazo, Señor, hasta que se vaya mi ansiedad Déjame esconderme en tu regazo, Señor, hasta que se vaya mi ansiedad Ay, Dios, te parece mi ansiedad Ay, Dios, te parece mi ansiedad Ay, Dios, te parece mi ansiedad